Muy buenos días, señores y señores. Hoy, en otras personalidades de ayer, de hoy, de siempre a hoy, nos abrió las puertas de su casa un hombre humilde, trabajador honesto, como lo es José Francisco Estevez, Secretario de Acción Democrática. Vamos a conocer de él, de la parte humanista, la parte política, y también una historia que mucha gente no sabe. Trabajó muchos años en el oriente del país. Pero que sea él no que nos cuente. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Francisco? Sí. Buenos días, Pedro. Un placer para mí que estemos compartiendo este momento, ¿no? Acá en mi casa, en mi vida, morada. Acción Democrática, hoy, aspiramos retomar el poder. Vamos a participar activamente en las próximas elecciones de los últimos años. Tenemos en la calle a un candidato con un perfil de empresario, con un perfil académico, que puede llevar a Venezuela a salir del desastre en que nos metió el socialismo achicórico. Es una persona que está muy bien relacionada. Está bien relacionada a lo que es en todos los venezolanos, en el centro del país, con empresarios. Y es algo muy extraño en estos días. Una persona mayor de 50 años, pero es muy carismático. Se la pasa a la comunidad y ahorita es muy poco el político. ¿Cómo es que se la pase a una comunidad? Luis Eduardo Martínez está aprobado como él. Él fue dos veces gobernador de Monagas y toda su vida ha militado a la Ciudad Democrática. Hoy, nos representa como candidatos presidenciales, está llamando a todos los partidos políticos a hacer una coalición democrática para poder derrotar el 24 a Jalín. Creo que en este momento, todos los aspirantes a la presidencia deben unirse, deben hacer acuerdos que permitan que Venezuela salga del desastre. Ahí juega un papel muy importante. La compañera que acaba de salir ganadora de las elecciones internas del P4, María Correa Machado, que tiene liderazgo sin duda, deberíamos entre todos unirnos, intentar llegar a acuerdos. Tenemos un año por delante, un año que nos va a permitir diseñar una propuesta al país que nos encamina y que nos adentremos realmente en el siglo XXI, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo educativo. Hemos visto lo que pasó el fin de semana con la primaria, que bueno, fue algo arrolladora de esta líder nacional, María Correa Machado, la mujer de hierro, como se le dice. En algún momento, acción democrática, porque ahora acción democrática está partida como en dos pedazos, dice la gente, que hay una sola acción democrática. Ahora supuestamente que hay dos partidos de uno, dos partidos del otro. Yo creo que institucionalmente cada partido es uno solo. Así que la gente le dé su punto de vista, ya sería que acción democrática, de los que ustedes se sentarían a apoyar a María Correa Machado. Acción democrática es una sola. Acción democrática fundada por Roblo Betancur, el padre de la democracia, tiene una sola representación. Y somos nosotros, nos corresponde hoy administrar el partido. Y estamos haciendo un llamado de reconciliación. Reconciliación es importante porque lleva implícito el perdón. Perdonar los errores y resaltar los aciertos que hemos tenido a lo largo del gobierno. Nosotros estamos invitando a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones políticas, por supuesto, ahí está incluido María Correa Machado y su movimiento político de esta elección. Cuando hablamos de acción democrática, se ha dicho en los últimos años que acción democrática es resistencia, supuestamente la acción democrática que maneja Enri Ramos Ayud. El domingo, de verdad que mucha gente quedó sorprendida, porque la campaña que hizo este joven, de verdad que me parece muy carismático, muy bueno, joven todavía, que le queda mucho, que le queda mucho lo que es al amigo Carlos Prosper. De verdad, cuando veíamos esas marchas, muchos decían que iba a estar pegado con María Correa Machado. O sea, supuestamente los dos líderes, pero cuando vivo esta... No tengo palabras para describir esta votación. De verdad que no tengo ninguna palabra porque no quisiera faltar respecto a ningún candidato, pero fue algo monstruoso, no tengo otra palabra, verdad que sería esa, monstruoso. Y ahora te digo, Enri Ramos Ayud salió al otro día diciendo que lo que él había dicho, Carlos Prosper no tenía que oír nada con el signo democrático. ¿Qué piensa que hubiese eso? Mira, esa elección primaria se convirtió en un plebiscito. A María Corina no la eligieron, la aclamaron. Fue tanta la diferencia que realmente jamás se había visto en un resultado como este en la historia política venezolana. María Corina aplastó al Eje 4. El Eje 4 perdió vigencia con los resultados de la primaria de ese sector. Entonces eso es un día, bueno, todavía, porque ellos son como el COVID, cambian el nombre y se presentan con menos fuerza. Ellos se llamaron al principio coordinador de democrática, después se llamaron mesa de unidad democrática, después se llamaron frente amplio, después G4, por último unidad democrática, tratamiento unitario. Entonces, bueno, los aplastó, me acuerdo. Se acabó el verano que tenía ese señor Eje 3 y su gente, su alcohólico. Entonces, creo que de aquí en adelante, estoy seguro de ello, la política venezolana opositora va a cambiar para mejor. Cuando hablamos de estos personajes, así que todavía supuestamente quieren mandar en la política venezolana, cuando ellos hablan de juventud, no tengo nada en contra de las personas mayores de 60 años, para que Dios me dé la oportunidad de llegar a 70, 80, 90 años. Pero yo creo que ya los jefes de partidos no pueden seguir siendo los actores, ¿entienden? Porque viendo una película, en cualquier parte del mundo está el director, el subdirector, el camarógrafo, el fotógrafo, el ingeniero de sonido, y para usted contar como 200 o 300 personas para hacer una película, y ninguno es el actor. ¿Por qué el político venezolano quiere ser siempre el actor? Cuando te digo esto, es que él quiere ser el candidato. Bueno, vuelvo a poner en relieve a nuestro fundador, para la democracia, Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, después de ser presidente de la República, se retiró a la edad de 55 años. Ese es el ejemplo a seguir. Hoy, quienes pretenden dominar la escena política venezolana, son, se creen eternos, la institución con más experiencia en el mundo, es la iglesia de la República. Y sin embargo, jubilan a los 80 años a su carrera. Resulta que este político con más de 80 años nunca se jubilan. No se jubilan porque su ego no les permite dar de oportunidad a la gente joven a la nueva legislación. Creo que también eso deberíamos regularlo cuando la democracia retorne al país. Hacer unas reglas claras de juego donde tanto militares, eclesiáticos y políticos tengan un límite, ¿verdad? Esta pregunta se la he hecho a muchos políticos. A veces me dicen que después de la entrevista me dicen sácala del aire o no la pregunte o no me la fueras preguntado. ¿Tú no sabes presidente o no sé si has investigado del presidente o director o secretario del partido demócrata o republicano de Estados Unidos? ¿Sabes lo que te dije? No, realmente no. Desconozco quién esté en este momento a la cabeza porque es muy importante. Ok, cuando te pregunto esto, es que en los Estados Unidos y en otros países han informado que los que son los presidentes de partidos políticos son los directores. Lo que tú acabaste de decir. Hace unos momentos yo estaba hablando algo contigo cuando me diste la parte humanita que tú dices para que yo voy a tener dos cosas iguales y yo puedo ayudar con una. Ahora te voy a preguntar. ¿Tú crees que el presidente del partido siempre tiene que ser el candidato? No. Y fíjate, ya te trae a colación lo de Estados Unidos. En esa nación, el que pierda, se lanza a la candidatura a cualquier cargo y pierde, se va. Es muy difícil ver a un político perdedor en Estados Unidos que regrese nuevamente a ser candidato. Aquí tenemos ejemplos como Andrés Velázquez que es candidato desde 1983 y jefe del partido de Estados Unidos. No ha hecho elecciones internas jamás. Si lo seguimos nombrando, lo seguimos nombrando a todos, lo mismo hizo Alianza Arrado Pueblo, presidente del partido o dueño de la franquicia, desde que lo fundó lo mismo Primero de Justicia, Proyecta Popular, todos ellos, que se llaman demócrata, jamás han abierto su partido a una elección interna. Nosotros acabamos de hacer una en junio pasado. Una elección interna donde, por cierto, acá en Marina fuimos favorecidos con el voto de los adecos valides. Entonces, compañero, si nosotros reclamamos ante el gobierno nacional que condiciones electorales, reclamamos más democracia, pero somos incapaces nosotros, en nuestro partido internamente, hacer eso que estamos pidiendo. Somos incapaces de abrir el partido al pueblo de Venezuela y somos incapaces de hacer una competencia limpia dentro de nuestra organización. Mira, cuando mucha persona lo escriba a través de las redes sociales, porque estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, muy buenos días, Pedro. Salúdame al señor que estás entrevistando. ¿Cuántos años tiene Ramos Ayud en el presidente de Acción Democrática? No sé si lo saben también. Bueno, mira, Henry Ramos no es presidente de Acción Democrática. Él es secretario general del partido, o lo fue, desde el 2000 hasta el 2020. ¿20 años? Bueno, nunca hizo elecciones internas, por eso el compañero Bernabé de Gutiérrez llama a elecciones en el partido y lo dejamos de un lado. Cuando yo digo que yo, cuando yo hablo de dictador, que José Francisco, este es un dictador, pero yo no, pero José Francisco tiene 15 años en un cargo público, pero yo tengo 30, ¿por qué yo te puedo decir a ti que eres dictador, pero yo no? Ese es uno de los grandes problemas por los cuales también está la sociedad de Venezuela. El nombrar a otros con otros efectos. Es como aquel ladrón de un mercado, hay más carteristas y resulta que él es ya que es una cartería. Estamos acostumbrados de etiquetar son adjetivos descalificativos a cualquier persona que te dé este información. Y eso tenemos que acabar. La política se trata de encuentros, de coincidencias, se trata de tener la misma perspectiva hacia el futuro. Y creo que Venezuela en esta hora oscura que estamos atravesando necesita de que sus hijos, los venezolanos, nos encontremos, nos reconciliamos y demos un paso firme hacia la libertad y hacia la democracia. Rápidamente, antes de finalizar, estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Buenos días, Pedro, saludos y bendiciones. Tristemente, lo que pasó con el gobernador que informó que no fueran las primarias. Y la otra pregunta por acá rápidamente. Muy buenos días, Pedro, saludos. Salúdame al compañero. ¿Qué va a pasar realmente con Acción Democrática? Lo del gobernador y lo de... En Acción Democrática, repito, estamos haciendo un llamado a toda la palitancia a que regresen a su partido. Las puertas y las ventanas del partido las hemos abierto, le hemos quitado las misagras y las hemos votado. Todos son bienvenidos. Hacia el reencuentro en los adecos, hacia la formación de una nueva tesis ideológica y programática del partido y con un nuevo planteamiento de la visión que tenemos al país. En cuanto a la gobernación, es doloroso ver el estado calantoso en que se encuentran todos los servicios públicos del estado de Arita. Sin excepción, todos los servicios públicos y el gobernador, la respuesta del gobernador es que no hay dinero. No hay dinero porque aparentemente no le envían los recursos suficientes. Pero es que un gobernador no está ahí para recibir dinero del estado venezolano sin hacer nada. No hay dinero pero tampoco hay idea. Esto es lo que hace falta en la gobernación. Idea para gobernar un gerente moderno que sea capaz de dinamizar y liderizar las acciones de gobierno. Bueno, sí, señores y señores, hoy comenzamos, bueno, antes de pedirlo, quiero que le mande un saludo a toda la gente en Caracas, a todos los adecos aquí de Venezuela y bueno, entonces, pudiera ser el primer trimestre del año que viene o al final de este mes que venga el precandidato presidencial textos democráticos. Sí, estamos diseñando la gira nacional del compañero Eduardo Martínez y próximamente lo tendremos en Marina, se estamos haciendo un preparativo a nivel nacional. El encuentro de ciudadanos y el encuentro de adecuos es fundamental para salir del comunismo del siglo XXI y darle a Venezuela un rostro moderno, un rostro de esperanza, un rostro de trabajo, un rostro de empuje de la sociedad hacia el futuro cercano. Bueno, sí, señoras y señores, esto es hoy, otra personalidad de ayer, de hoy y de siempre con su amigo Pedro Lárez. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!